Ya jóvenes, llegamos a nivel 5 la ciudad Estamos subiendo las granjas Para aumentar la producción Recuerden eso, cada producto, cada edificio necesita un mínimo de requisitos para poder subirlo Acá tengo todo, llegar y subir nomás Porque con todos los ataques que he hecho, he juntado los recursos y los materiales para subirlo Vamos a ver el capítulo Mejora la nave, el nivel 6 Mejora el 8 veces Promoción a Tier 3 Tier 2 Wazer Tier 2 Completa el escenario de la expedición Reclamamos el capítulo ya, estamos listos Hemos vuelto a poner en línea el servicio de investigación Tal vez podamos usarlo para un cano con la nave noblisa De la unión, genial, vamos a ver Todos los sistemas listos Estamos listos con el contacto de la unión Uy, llegaron refuerzos o recursos que llegaron Recursos, recursos, recursos Plantera Cuerza se ha actualizado a nivel 6 Ten cuidado con esos suministros, no queremos ningún accidente aquí Tranquilo, las coordenadas son buenas, veamos que no me vio la unión Hogar espacial Vamos a subir la luna de cuarzo A nivel 5 Subir, mejorar Vamos a empezar a mejorar Vamos a empezar a mejorar acá Ya quedamos listos con eso Seguidamente Permisión es include Le mando elementos Recursos Listo Reclamamos los suministros de la reunión hay que hacer la exploración del área 6 otro edificio nuevo cuarto en la infantería buena lo que más me faltaba la infantería vamos a subir este nivel 5 hacemos eso un horno rotativo esos dos son nuevos no los teníamos en el mapa ahí está listo otro edificio más cubierta estelar completamos aquí vamos a mostrar el área listo vamos a mejorar aquí otra instalación mejorada más nada, el nivel 7 recién puedo sacar tropa cubierta estelar están atacando los enjambres de nuevo van a tener que subir la barrera limpiar ruina mejorar la granja de túneles mejorar fundición al 3 mejorar planta de gas al 6 planta de gas a 4 de 1 hora planta de gas después la fundición 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 mejorar el 5 sectores 20 una 2 1 2 3 2 2 3 y el 7 mejor me equivoqué solo energía pide tanta de gas tarea de emisiones de crecimiento hartos recursos no está andando nivel 8 nivel 9 ah no 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 me equivoqué me equivoqué ya con eso quedamos llenito de recursos última parte del nivel 6 nos llegaron experiencias para los héroes y nos llegó cofre 8 horas de minerales 8 horas de de recolección de metal o fundición fundición se está subiendo ya vamos a subir la ah no puedo subir la muralla no está bien me falta comprar mejor a la muralla vamos a subir el cuartel cuartel la otra no nos deja subir porque quiere que subamos el edificio 7 ya aquí estamos mejorando otro tipo de estructura después mejora cuartel a nivel 6 listo cuartel de infantería ahora este de acá también hay que subirlo cápsula espacial son 8 de 15 me faltan muchas todavía el problema es que no me voy a dejar ver las demás cosas podríamos haber hecho otras cosas nada espacial ya tenemos para una hora la subida de nivel de la base ya yo como soy inteligente subí la nave espacial a 7 al tiro subimos a nivel 10 hay una tormenta que viene en un camino como les contaba este es un juego de ciudad que si o si tienen que estar viendo hay arañas muchas arañas muchas arañas ahora podemos entrar la alianza por fin que viene a Vamos a entrenar tropas partidas ahora. Vamos a empezar a entrenar a unidades de combate, me llegó un suministro, en 10 minutos llega otro, reclamamos mi fuerza, hasta 2 millones me van a aguantar. 2 millones de poder. Me arreglaron un cofre semanal. Tarjeta de crecimiento 30 días, te dan diamantes, puntos VIP, munición de pulso. Cada vez que subes un nivel, te va exigiendo mayor cantidad de trabajadores. Ya la energía va full, voy a ver si puedo construir cuartos de aeronaves. Clínica, ya. En lo que es comida vamos atrasado, yo creo. Voy a ver si lo subo al otro al 6 también y quedamos listos con eso. Ya todo lo que hay aquí. Buena. Me faltaba comida. Ya. Igual que los demás tenemos que estar cada cierta cantidad de tiempo para que nos den algo. ladrón de tienda, estoy teniendo una farmacia médica, la tienda he visto a una chica mirando en un viso alrededor, realizando algunas pastillas en su bolsillo y tratando de salir sin rodar en el hotel. Ya. Hay una pequeña que estaba sacando cosas. No es asunto mío, ni me fui de largo. ¿Por qué? Porque la niña estaba robando una o dos pastillas. Si te creo que es un asalto al lugar, uré hacia otro, pero no. El depósito de cuarzo. 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 La bomba era la mejor que podías encontrar. Y pronto. Comerían en un éxito de venta en un mercado negro. hacer bombas es un riesgo y una tarea mortal va a unir una alianza más tarde ya van a ir descubriendo cada vez a dar más cosas te da la bienvenida otros recursos que vamos a encontrar energía mmm 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 ahora recién pueden investigar y su y los devastadores no podemos llegar a atacar hay que investigarlo que fome con menas fome porque en vez de darte mejor posibilidad de ver que está pasando tiene que estar siguiendo lo que dice en ello ahí va otro edificio más sala del consejo no se está listo ese 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 va aquí ese va acá este va aquí y este va allá este va aquí tac 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 otro edificio más la armería para mejorar las armas archivo de Marte listo boom otro pedazo más de Marte es mío aquí van las misiones de Marte es mío d Estamos llenando la cosecha. En el 5 vamos a ver que encontramos en el mapa. Yo recuerdo que el mapa está despierto. Ahora es la recompensa del enjambre. El mapa está despierto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, todos están subiendo como corresponde. No tengo experiencia para el suyo. Alguien me tiene que dar algo pero no me lo han dado. Aquí está esta estupidez. Viste, ¿no? Hay harto que hacer. Unión 7. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Expedición Martina Tier 3. Unión 7. Unión 7. Otro. Estamos mejorando lo que es sistema de la base. Ese es el consejo Para las tropas Encontramos comida Está listo eso Está casi listo la investigación Que estamos haciendo Si se lo había visto recién Este es el explorador que tenemos Nos va a ir mandando la información Esta es la albería Archivos de Marte 4 Eso ayudará a la base La ingeniería civil está lista Bien Reglamos la aceleración Ya Seguimos Seguimos Ah 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 estamos recolectando muñeales estamos viviendo también economía tres minutos y así estamos quedando y ya como se ve que está investigando puras cosas pequeñas me están ayudando más rápido así y 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 uno de mis hombres tiene algo que y y y y y nivel 10 y 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 recolección y todo es la producción de minería y todo eso un hospital uno al lado del otro ideal aeronaves estamos produciendo más es súper entretenido termina aquí y vamos a mejorar la muralla con esto vamos a investigar la energía también ahora vamos a mojar las aeronaves vamos a mojar las aeronaves estamos subiendo la acción de aeronaves ya del nivel 2 al tiro ya estamos produciendo aeronaves no me deja mejorar eso no me deja captar en este lado listo, pan comido vamos a la batalla voy a dejarlo jugando solo mientras me he visto de ahí sigo con ustedes vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo otro viene el jefecito a sus máquinas miren ese bicharraco cayó el tanque cayó la mujer cayó la mujer justito ya salir nos masacraron un ratito cabrón nos masacraron ya 5 minutos por lo que es reparación en todo eso 3 de 6 la etapa de la oscuridad nosacraron nosacraron prosperidad el gas voy a mandar a explorar de nuevo voy a mandar a explorar de nuevo nada de nada hay que comprarlo mancina ahora van por diseño los mechas en el nivel 11 puedo tener habilidades vamos a ver vamos a casa tomamos eso terminamos el capítulo listo vamos por el área número 7 capturar el área número 7 estamos listos con los diarios ya estas son las misiones diarias hay que hacerlas siempre no van a dar aceleración estas son las secundarias en las que no hay que tocar ¿por qué? porque estos son puros recursos tuyos y si los consumes cuando los necesites no vas a tener nada me ha pasado ya no tenemos gas no tenemos gas no tenemos gas estamos mejorando estamos mejorando Y... Ya, que peguen mucho bien. 14. Me pasé la mano loco. Se me pasé la mano loco. Se promocionó. Se me pasé la mano loco. Mejora alguna habilidad. Vamos a mejorar la segunda habilidad. Vamos mejorando todas las tropas. Perdón, me equivoqué aquí. Ah, no están creándose los mechaderos. Así que no voy a estar metiéndome ahí. Están creándose tropas ahí. Estamos mejorando las plantas. No encuentro más trabajadores. Ojalá me saca la opción de intercambiar trabajadores por alguna misión. Ya está bondeando. Está bondeando. Está bondeando. Está bondeando. Está bondeando. está bondeando. Esechador. Está bondeando. el monstruo tradicional es el swan y el monstruo devastador es un jefe de área 3-8 el de la misión ahora un nivel 2 estamos haciendo más tropas así que no va a haber problema con eso pero igual hay que conseguirse recursos y materiales daniel 2 eliminado victoria la munición se está agotando nos derrotamos encontramos maíz poder, poder, experiencia y moneda de reclutamiento o sea hay que atacar buscamos vamos, vamos, vamos la mejor forma de obtener recursos es atacar al enjambre ya lo vieron ya chicos el enjambre nos está dando muchos recursos necesito gas, necesito gas para toda la investigación necesitamos gas casi, ¿viste? ya para acá necesitamos acá también que forma vamos a tener que ver la forma de aumentar el gas estamos curando soldados así que ya 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 No. Nunca no tenemos en poder. Ya estamos mejorando la barrera. Nunca no tenemos en poder. No, gracias Podemos tener más marchas, pero Estamos explorando de nuevo Seguiremos construyendo La muralla Ya, ahora entendí para qué eran los Lo que te regalan diario de mil de munición Era para seguir atacando y defendiendo Subió mi Mi muralla Ahora vamos a mi muralla Nivel 6 Subiendo Vamos a derrotar los swan Reclutar un héroe Por 5 Vamos a arreglar 5 de la artista Ojo Nos falta con Ida Que sigue atacando Es que podemos subir Uh, 30 de maíz 30 de maíz Eh, 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 eh Quiere que derrotemos los niveles 3 ahora Nivel 8 Siguen derrotando a nuestro bicharraco Nos está dando fuentes de poder Fuentes de poder Ahora ganamos Obtuvimos Maíz Experiencia Promover Y Poder Vamos a derrotar a puro nivel 3 Para poder tener Buenas recompensas Gas No me ha dado nada de gas Nada No me ha dado nada de gas coat Sube ám No me ha dado nada de gas la segunda se está subiendo a nivel 4 estamos esperando los mechas aéreos que están sacándose acá tenemos la unidad terrestre y así estamos intentando atacar obtener recursos estamos quedando muy pobres con los recursos entrenar tropas porque también estamos pobres en tropas y quiero aumentar la marcha de las tropas quiero aumentar las tropas que puedo mandar más de las experiencias Voy a tener que atacar un número 4 ahora Estamos mejorando todo Ya tenemos tropas, tropas creándose Fueron las tropas Vamos a atacar un nivel 4 ahora Debemos aumentar lo que nos va, por lo menos Listo Subimos otro más La experiencia que estamos agarrando está buena Estamos buscando nuevas instalaciones para poder obtener cosas Si no, vamos a quedar bien botados sin recursos Ya, derrotamos al rastrero nuevamente Más comida y recursos Bueno Hago 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 Vamos a probar T cold Y T y 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 energía bueno y 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 adiós